Hace ya bastantes años que el Centro Neurálgico del Arte se ha trasladado de París a Nueva York. La ciudad americana, en continua efervescencia, se ha convertido en una aliada perfecta para la consecución de cualquier obra de arte. La Banda Gora se ha trasladado hasta allí para entrevistar en sus respectivos estudios a diferentes artistas, escultores y pintores españoles residentes en la ciudad de Nueva York. Manolo Valdés, que formaba parte, como saben, del equipo Crónica, y Carlos Vega van a ser los primeros invitados de una serie de tres programas que iniciamos aquí con cambio, eso sí, de escenario. Lo cambiamos por la prodigiosa arquitectura de la ciudad de Nueva York. Si desde la orilla que emplaza el puente de Brooklyn contemplas Manhattan al atardecer y te detienes a contemplar cómo las luces van apareciendo, poco a poco, como los transbordadores, los ferry y hasta los pequeños barcos de vela despiden el día en ruta hacia East Island, saludando a la inmensa señora. Si te detienes y dejas que el perfil de los míticos muelles vaya deshaciéndose lentamente, tu percepción visual del mundo cambia a partir de ese y otros momentos por el estilo. La ciudad de Nueva York El puente, los puentes, se cuajan de luces. Los edificios son torres forradas de centenares de puntitos luminosos que parpadean. Y por obra y gracia de un anuncio, las aguas del Hudson se tiñen de un rojo brillante. Podríamos preguntarnos si esa inmensa energía que Nueva York provoca parte de esas luces que lo inundan todo. O tal vez nos llegue desde las formas arquitectónicas que poseen una fuerza tal que sólo la contienda visual de Times Square es capaz de ponerse a su altura. Francamente, Nueva York, en el caso que nos ocupa, ser artista y especialmente creador de imágenes, es una ciudad que facilita mucho las cosas. Muchísimo. Una menina en Nueva York. El pintor Manolo Valdés ha logrado desde su estudio próximo a la Quinta Avenida que esta imagen universal del arte pasee con naturalidad por las calles de Manhattan. El pintor Manolo Valdés ha logrado desde su estudio próximo a la Quinta Avenida que es un caballete hidráulico que tiene la ventaja de que sube y que baja, de que da vueltas. Y esta es mi paleta. Son las telas que yo fabrico previamente y que luego uso para coser en los cuadros, para montar el cuadro, para hacer esa primera base que los artistas llaman de mancha y sobre lo que pinto. Estas telas y el óleo, porque la materia que estoy usando es muy tradicional, es óleo. Lo que pasa es que óleo, fabricado por mí en grandes proporciones, no podría trabajar con tubitos. A veces un cuadro tiene hasta 25 kilos de óleo. Entonces el óleo lo fabrico. Las mismas casas que me proporcionan los tubos me venden los aceites y los pigmentos y los fabrico en el estudio. Estos son los pigmentos que se mezclan con aceites, que el aceite es lo que lo pega, es un aglutinante, es una cola, y es con lo que se fabrica el óleo. Lo mezclo con esta máquina, que es una máquina de hacer pan. Aquí en Nueva York se usa para las pizzas. El estudio de Manolo Valdez es una cita con el pasado y presente del arte. La pintura sale de la propia pintura. La pintura sale de la propia pintura... Yo creo que sale de la propia pintura. Es decir, cuando yo pienso en imágenes, trato de ajustarme más, trato de pensar en imágenes, no de pensar literariamente los temas. Trato de ajustarlo. Como mis temas son además la pintura, bueno, pues estoy más ligado a esa reflexión sobre los cuadros. Pero tanto la pintura mía como la de los demás sale de la pintura, aunque tiene otras influencias y otros canales que confluyen y que hacen que se produzca este milagro de la imagen. A mí me gusta mucho la pintura como consumidor. Yo soy un consumidor de pintura de los que va siempre a los museos, desde que siempre estoy mirando. A veces mi familia me acusa de mirón, de que siempre me paro en cualquier sitio, en un escaparate, frente a una imagen. La imagen tiene para mí una atracción. Pero en esa dirección de la atracción que tiene para mí la imagen, en esa deformación, las imágenes de la pintura son mis preferidas. Y no puedo dejar de mirarlas y dejar de consumir hasta el extremo de que influyen tanto estas imágenes de la pintura, pues que me acaban gustando las cosas en función de algún cuadro que he visto antes. Prefiero tener en casa unos girasoles si me recuerdan los de Van Gogh, o comerme una manzana que se parezca a la de Cezanne, o mirar una vieja puerta cuando me recuerda un cuadro de tapies o un grafiti. Es decir, que de alguna manera se produce ese proceso. Ese proceso, siempre creo que la pintura crea modelos de comportamiento que hace que veas el mundo a través de ella. Eso forma parte de mi deformación y de mi trabajo. Pero lo llevo con gusto. Manolo Valdés inició su trayectoria en los 60, en el legendario Equipo Crónica. Corrían en España malos tiempos para la lírica y las realizaciones de las primeras épocas de crónica estuvieron marcadas por una cierta crítica, no exenta de ironía. El trabajo de Crónica en el que participé fue apasionante. fue un trabajo de juventud, el primer trabajo que uno lo hace con pasión. Y es un momento en el que uno aprende y pone todo. Eso ocurre siempre, pero parece que en la juventud todo es más vehemente. Nosotros conocimos el pop temprano. Recuerdo que más tarde, cuando tuve la ocasión de conocer a Alice Stein, y le conté los primeros cuadros que vimos, los comentarios que hacíamos sobre ellos, él me dijo, ¿cómo es posible? El pop no se conocía tanto en Estados Unidos, ¿cómo es posible que allá en Europa un sitio como Valencia le parecía lejano? Lo conociérais, lo conocimos. Y entramos en eso. Fue un aspecto plástico que nos impresionó, nos sedujo. Pensábamos siempre que al pop le faltaba contenido. Desde un país donde vivíamos en dictadura, donde no existía democracia, creíamos que deberíamos introducir determinados aspectos que al pop le faltaba. Era un momento de muchas ingenuidades, de muchos proyectos y de algún resultado. Hace unos días había una exposición en el MoMA sobre imágenes del pop. Cuando yo entro al MoMA me encuentro un trabajo de crónica al lado de un trabajo de Guarajos. Bueno, yo lo vi como si no fuera mío. Y con la emoción que te produce el ver que el paso del tiempo ha recogido algunas de las cosas que en principio se hicieron muy modestamente. La prematura muerte de Rafael Solves en 1981 motivó la disolución de crónica. Cuando desaparece crónica yo me encuentro con una nueva situación. Una situación de alguna manera inesperada. Y es la desaparición de mi compañero de trabajo y la destrucción de algo en lo que creía. Cuando esto ocurre yo sigo creyendo en la pintura en colaboración. Porque la estoy haciendo en ese momento. Entonces me planteo si tengo que reconstruir el equipo. Pero me encuentro que me doy cuenta que el equipo se produjo porque se produjo. No es una cuestión de voluntad y que no es fácil sustituir a mi compañero de trabajo por otro. Aquello se produjo. Aunque sigo pensando que es una fórmula válida, no encuentro esa posibilidad de sustitución. Y tengo que ponerme a trabajar. Yo no había considerado esa posibilidad de trabajar en solitario. Bueno, recuerdo, me vino a la memoria en ese momento, al día siguiente de la desaparición de crónica, que en una entrevista como esta, de televisión, me preguntaron, ¿qué hará usted cuando desaparezca crónica? Y yo, que eso lo veía tan lejos, dije, me convertiré en un pintor dominguero. Sabía que nunca iba a dejar de pintar. Era mi afición y mi trabajo, pero no pensaba que me viera en la exitura de tener que seguir. Sin embargo, al día siguiente de la desaparición de crónica, me fui al estudio y empecé de nuevo. ¡Suscríbete al canal! La Galería Heller, en Madrid, ofrece una muestra de la primera etapa en solitario de Manolo Valdés. La personal interpretación de la menina velasqueña, que será una constante en su obra, aparecerá en breve como escultura pública en la localidad de Alcobendas. Aguarda impávida el proceso de fundición. Cuando yo interpreto un cuadro, siempre tienes esa obsesión de interpretarlo, de interpretar la imagen de muchas maneras, de maneras muy distintas. Entonces, pues, piensas que si un cuadro que es plano lo conviertes en una escultura, una cosa con volumen, bueno, que te ha separado más. Es una falsa perspectiva, pero es un punto de partida. Entonces, siempre me apetece, cuando pinto un cuadro, siempre me gustaría verlo, también en realidad, verlo con escultura. Bueno, esta obra que tenemos aquí de madera, es una escultura que parte de una vitrina de ánforas griegas que hay en el Metropolitano Museo. El Metropolitano Museo acaba de reinstalar toda la parte griega con mucho acierto y con mucha belleza y con mucho... de una manera muy espectacular. Y me he sentido atraído por esas vitrinas de vasijas griegas del Metropolitano. Es una escultura sin terminar, que ahora lleva unos grafismos y unas incursiones de hierro. Para completarla, es decir, está en primera fase. Digamos que lo que estamos viendo es el armazón, es la superficie, como ver la superficie del cuadro. Sobre eso tengo que pintar, tengo que trabajar. Yo vine a Nueva York primero como visitante, como turista. Vine a Nueva York tarde, vine de mayor. El Chimajatambán compró una colección de pintura española y entre esos pintores españoles estaba yo. Ellos nos invitaron a venir a enseñarla y yo vine a Nueva York para entonces. Yo recuerdo que entre el grupo de gente que veníamos, seguramente yo era de los que no había venido. Recuerdo que Fernández Ordoñez, entonces no sé si ocupaba un ministerio o la dirección del Banco Exterior, averiguó desde el aeropuerto a Manhattan, que yo no había venido nunca, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, tú eres de esos rojillos que odia Estados Unidos. Y esa es la razón por la que no has venido. Y le dije, no sé. Me sorprende lo que me preguntas, pero a lo mejor es por eso. Pero llegamos a... y él me dijo, dice, ¿qué crees que estos bárbaros americanos no tienen y que tú tienes? Pintura, música, libros... Dice, yo te voy a hacer un tour por la ciudad. Te voy a enseñar algo. Me hice un paseo, salgo. Y vimos muchas cosas. Yo quedé muy cogido a lo que vi. Y me marché, después de esos quince días, con la idea de volver. Entonces dejé la galería con la que trabajaba en París, por circunstancias profesionales, y cambié a Malbú. Malbú todavía no tenía, en España, eso fue muy posterior, el local. Yo quise conocer de cerca, pues, quién será la gente con la que he trabajado. Quién se ponía el teléfono, cómo era el espacio, que solo había visto como visitante. Tuve mi primera exposición. Bueno. Entonces acordamos con la familia venir a pasar tres meses. O sea que fue una decisión muy doméstica. Vamos a parar tres meses. Pero luego, pues, bueno, teníamos una hija de siete años. Tres meses corta el curso. Hay que pasar nueve. Nueve meses. Llegamos a Nueva York, los alquileres no son para nueve meses, sino son para un año. Un año. Se cumple el año. Yo me sentí bien. Desde el interior del estudio de Manolo Valdés, se ven la Quinta y Parca Avenio. El color, los materiales, el alquitrán. La fuerza de una arquitectura de antiguas fábricas que mantienen esas líneas austeras, que diseñan un paisaje que el pintor, nacido en Valencia, quiere crear algún día. Este paisaje urbano de interior es algo que yo siempre quiero hacer y que nunca sé. Pero espero que algún día voy a poderlo hacer. Un estudio neoyorquino puede ser depósito de la memoria. El pintor Carlos Vega, nacido en Melilla, lleva cuatro años en Nueva York. En la actualidad, está becado por la Diputación de Granada. El tiempo y la huella de unos personajes desconocidos protagonizan gran parte de su obra, aunque está iniciando nuevos recorridos. Estoy intentando desarrollar una línea paralela de trabajo, más urbana y más neoyorquina, y también con un pequeño guiño sobre la ambición de los artistas, al mismo tiempo que los galeristas y los coleccionistas, donde, superimpuesto en una serie de cuentas del siglo XIX de fortunas neoyorquinas, he empezado a presentar colecciones de gente que conozco, desde el crítico del Village Boys hasta varias galerías neoyorquinas, y la futilidad del arte y de lo relativo del valor de la pintura o de los objetos artísticos. Este es el final de la mayoría de los objetos artísticos en los cuales ponemos tantas fagas. Pues almacenes ocultos, sótanos oscuros, cajas empaquetadas una sobre otra, y el valor real de la obra, pues, eso está en manos del futuro, y cuál es la apreciación del trabajo de futuras generaciones. Pero así es como duermen, en la mayoría de los casos. Ahora mismo en un proceso, está la mayoría de ellos en un proceso, pero mi intención final es conseguir, pues eso, hacer un pequeño diario de amigos y compañeros, gente con la que forma parte de mi vida íntima. El trabajo que está aquí viendo es un cuadro que pertenece a un político, son cuatro imágenes que reconstruyen un espacio familiar para mí en Madrid, muy doméstico, y nada, he querido darle una voz a unos personajes que me he encontrado en el rastro y en otras situaciones ocasionales, he ido recoleccionando documentos y pequeños trazos de gente, y quiero darle, pues, un sentido de una existencia particular, pero como una reflexión de la vida de todos y cómo la arquitectura sobrevive en nuestra presencia. El proceso de selección de esta imagen arranca del hecho fortuito de haber encontrado este testamento de un señor adinerado de Valencia, en el cual, tras hacer una descripción de todos sus bienes, la frase más significativa para mí fue que donaba esta casa a la iglesia para que se diesen misas en su nombre. Así que cogí la dirección y fui al edificio, y de todo lo que pude encontrármelo más celestial, más elevado que pude asociar con el recuerdo de este personaje fue el cañón de luz que entraba a través del hueco de escalera. Este cuadro surge de un encuentro en el rastro, en el cual me encontré un... en una caja de cartón compré la vida de una señora, y entre ella había un paquetito de cartas, y cuando fui descubriendo las cartas, es una crónica día a día de la guerra civil, desde semanas antes hasta 1938, en el que el chico lo tiene que matar en los alrededores de Madrid. ¿Recuerdas, Elvira de mi corazón, qué encantadoras eran para mí, para nosotros, aquellas noches de primavera en que sentados en los jardines del retiro, y aspirando el perfume de las rosas, hablábamos de amor, y el amor se hallaba en nuestras palabras. Y nuestras miradas, y nuestros suspiros se apagaban al contacto de nuestros labios, que se unían en dulces promesas de amor eterno. Para mí, en este cuadro, lo que he querido hacer es como una metáfora de la vida, y la escalera como un pasaje de la oscuridad a la luz, y de la vida a la vida después de esta vida. Y el fondo de la arquitectura está compuesta de una tora polaca del final del XIX, y en lo que es la luz de la escalera, está lleno de las páginas de un pequeño libro de firmas, de una niña neoyorquina, en la cual su padre y sus hermanos, y todos le hacen como un pequeño deseo para el futuro, para que siempre se acuerde de ellos. Y quise hacer la luz como un reencuentro con los que han formado parte de tu vida. Y que se acuerde de los que han formado parte de tu vida. Esther Partegas, María Zarraga y Javier Peña Fiel, de ellos hablaremos en la próxima entrega, que la mandágora va a dedicar, como saben ya, a los españoles, artistas españoles, residentes en Nueva York. Les esperamos la próxima semana aquí en La 2. Gracias. 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 Gracias.